Jesucristo es mi Dios Jesucristo es mi Dios Te les proclamaré Jesús es Cristo Jesús es Cristo La levadura del Evangelio para disfrutar del secreto del cielo Les dijo otra parábola El reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y expondió en tres medidas de harina hasta que todo quedó fermentado Todo esto habló Jesús en parábolas a las multitudes Y nada les hablaba sin parábolas Para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Cuando dijo Abriré mi boca en parábolas Hablaré de cosas ocultas desde la fundación del mundo Mateo capítulo 13 versículo 33 a 35 En Mateo 13 33 Jesús comparó el reino de los cielos con la levadura Una mujer vivía en su pueblo Un día la mujer invitó a la gente de su pueblo a su casa Pensó que debería hacer un pan delicioso para los invitados Entonces la mujer vendió una bolsa de harina en un tazón grande Dos bolsas y tres bolsas Pero no puede hornear pan delicioso usando solo harina de trigo Para hacer un pan delicioso necesitas poner algo en la harina ¿Qué es eso? Es la levadura Puedes hacer un pan grande, esponjoso y delicioso Agregando la levadura a la harina Entonces la mujer añadió un poco de levadura a la harina Después de agregar la levadura Perdió agua y comenzó a amasar la masa Después de amasar por un tiempo El polvo fino se convirtió en una masa Luego la levadura en el polvo comenzó a extenderse en silencio Chiquitac, chiquitac Con el tiempo la masa se hizo más y más grande Se hinchó De repente el polvo se convirtió en una masa muy grande Ahora la mujer dividió la masa en pedazos pequeños y los horneó al fuego Finalmente se preparó un delicioso pan Hoy un poco de levadura se ha inflado y esparcido completamente en la masa ¿Qué piensan nuestros remanentes de la poca levadura que la mujer puso en la harina? Cierto, la levadura es Jesucristo La levadura de Génesis 3.15 que Dios nos dio para liberarnos del destino de Satanás Cantamos todos juntos Jesús es Cristo Somos hijos de Dios Todos problemas acabaron Satanás vete Llenos del Espíritu Santo Evangelización mundial Hasta los fines de la tierra Seremos testigos ¿Por qué necesitamos solamente la levadura del Evangelio Jesucristo? La razón es que Dios el Creador creó al ser humano a imagen de Dios Como un ser espiritual a la imagen de Dios Además, Dios insufló en el hombre la palabra y el aliento vivo de Dios El Espíritu de Cristo Para que se convirtiera en un Espíritu vivo A quien que yo parezco Parezco mi Padre Dios Yo sopló en las fosas nasales El aliento de la vida Por lo tanto, los humanos llenos del Espíritu de Dios Pueden obedecer la palabra de Dios Y disfrutar de las bendiciones del jardín de Edén Pero fueron engañados por los trucos de Satanás de Génesis 3 Y se perdieron por completo las bendiciones de estar con Dios Y conquistar, gobernar y llenar este mundo Y por el pecado de estar separado de Dios Por Satanás el mentiroso, ávaro, alienador y ladrón espiritual Todos los seres humanos quedan atrapados en el pecado original de Génesis 3 Y inmediatamente cayeron al infierno Donde solo hay tinieblas, maldiciones y desastres Por eso, nuestro remanente debe guardar el secreto de restaurar el pacto que Dios nos ha dado Cristo, la simiente de la mujer que aplastó la cabeza de Satanás que roba, mata y destruye nuestros corazones Cristo, el arca que protege nuestras vidas Y Cristo, el pacto de sangre de la Pascua A través del cual pasan todas las maldiciones, los desastres, las enfermedades y la muerte Si aceptamos a Cristo que está con nosotros para siempre como Emanuel Como nuestro Señor y Salvador Nos convertimos en hijos de Dios que hemos sido completamente libres del poder del pecado del infierno y de Satanás Y el reino de Dios vendrá donde estemos Por lo tanto, nuestro remanente hijos de Dios Debes saber cuáles son las bendiciones espirituales que tienen a través de Cristo Nunca confíes en su fuerza y habilidades Deben tener el poder del evangelio que Dios ha dado El evangelio es el poder para vencer al diablo El evangelio es el camino para encontrar a Dios El evangelio es el poder de Dios para vencer el poder del pecado del infierno y de Satanás como la ley de vida Y es el Cristo quien es la sabiduría de Dios Debo llenar mi alma con poder espiritual para aplastar la cabeza de la serpiente en el nombre de Jesucristo La simiente de la mujer de Génesis 3.15 Así, podemos liberarnos de la opresión de Satanás y vivir como hijos de Dios Que disfrutan de la verdadera felicidad y alegría Como un pájaro que vuela libremente en el cielo Génesis 3.15 La simiente de la mujer de Jesucristo Aplastó completamente la cabeza de Satanás Con la levadura del evangelio que Dios nos ha dado Génesis 3.15 El nombre de Cristo Debemos echar fuera la levadura de las guineablas que plantó Satanás A causa del pecado original de Génesis 3 Y disfrutar cada día del misterio de ser llenos del Espíritu Santo Génesis 3.15 Cristo que está en mí se esparce maravillosamente por todo el mundo Con la imagen de un hijo de Dios Rezo para que se convierta en la cumbre espiritual que desafía al reino de Dios Soñando la misión de la diáspora para salvar los 237 países alrededor del mundo Dios todopoderoso Gracias por darme Jesucristo de Génesis 3.15 La levadura del evangelio que resolvió todos mis problemas de estar presos por el pecado original de Génesis 3 Y bendecirme como su hijo que disfruta el secreto del reino de los cielos Todos los días pelearé la batalla espiritual de expulsar la levadura de Génesis 3 Que Satanás ha plantado en mi cuerpo Así déjame convertirme en la cumbre espiritual que salva a las 237 naciones alrededor del mundo Con la imagen de ser su hijo Rezo en el nombre de Jesucristo Amén Amén